Matías Almeida reconoce que le gustaría dirigir a la selección de Argentina. Matías Almeida juega sus cartas y ahora fue entrevistado en su país, donde se confesó abierto a dirigir a la selección de Argentina, en caso de que se concrete la salida de Jorge Sampaoli. El ex técnico de Chivas del Guadalajara reveló que, aunque su nombre es mencionado para dirigir a México, él estaría dispuesto a dialogar con la AFA para saber qué proyecto tiene para la albiceleste, tras el fracaso en Rusia 2018. Yo digo que las cosas se tienen que dar de una manera natural, por lo menos como he vivido yo siempre. Nunca he programado nada, porque nunca se sabe qué puede llegar a pasar, dijo Almeida, para Fox Sports Argentina. Las cosas llegan en el momento que deben llegar y uno debe estar preparado para diferentes circunstancias. Tenemos jugadores, somos potencia mundial, pero se requiere un proyecto serio y a largo plazo. Aunque su experiencia se limita a clubes, Almeida dijo entender muy bien lo que sería organizar su proyecto en una selección. Ser seleccionador, que por ahora yo nunca lo fui, digo que debe tener un tiempo de trabajo diferente, que de hecho lo tiene. Porque el tiempo de trabajar con los jugadores es corto, entonces, es tener un análisis, radiografía de cada rival, estar en contacto con entrenadores de otros equipos que tienen jugadores que están con la selección. Hay que moverse, trabajar, viajar, tener muy clara la idea, agregó. Y estarías dispuesto a venir así como está a FA, para eso están las reuniones previas cuando uno es contratado. Está el diálogo en el cual nos podemos llegar a comunicar, con lo bueno y lo malo que vamos viendo de un lado y del otro. Desde el domingo Almeida ha tenido apariciones en medios mexicanos que le candidatean como sucesor de Juan Carlos Osorio, pero ayer también lo hizo en su país ante la eventual salida de Sampaoli. México es campeón de Rusia 2018 En deudas, 14 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 Novak Djokovic es blanco de ataques por apoyar a Croacia en Rusia 2018 14 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 Will Smith elogia a Neymar por su talento actoral Y 14 de julio de 2018 Tres piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas 12 de julio de 2018 Rusia 2018 Final Francia vs Croacia Horarios y canales de TV 14 de julio de 2018 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica 11 de julio de 2018 Y que fue de Messi después del Mundial de Rusia 2018 13 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 FIFA reparte dinero a clubes por el Mundial ¿Quién generó? 13 de julio de 2018 10 suplementos para rebajar rápido que son económicos 11 de julio de 2018 Rusia 2018 Así celebró la esposa de Néstor Pitana El 13 de julio de 2018 Elimínalo amarillo de tus dientes con estos 8 productos 31 de diciembre de 2017 El Mundial de Qatar 2022 ya tiene sus fechas definidas 14 de julio de 2018 El 14 de julio de 2018 ¡Gracias!